Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Jessica y bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a fingir que mi pelo no existe, por favor, por favor. Y vamos a hablar sobre las tendencias otoño-invierno 2021. Son muchísimas, así que voy a intentar controlar la lengua para que este video no sea eterno como todos mis videos. La verdad es que las tendencias otoño-invierno están muy, muy enlazadas a las que vimos el verano pasado, que se acaba de acabar. Gracias a Dios lo dejamos atrás. Bienvenido octubre, bienvenido fantasía de frío. Aunque yo en Canaris estamos a 27 horas, pero bueno, no importa. Pero obviamente hay unos ligeros cambios, unas ligeras cositas que vamos a ir agregando. Y honestamente me tienen muy feliz. Me gustan casi todas, casi, casi todas, incluso aunque yo no las usara. Así que la primera tendencia de este otoño-invierno 2021 es la opulencia. Muy a los años 20, muy a los años 80. Cualquier cosa que brille, sí lo hagan. Pónganselo. Lentejuelas, brillos, metalizados. Viene muy, muy fuerte en pantalones, en zapatos, en camisas. Yo quedé shock. Pero viene fuertísimo. Así que estén pendientes. Si tienes una vaina de lentejuelas que no te pones hace como 800 siglos porque ya no está de moda, amiga. Póntelo. La segunda tendencia de este año son los colores vivísimos, contrastados, complementarios. Muchos colores neón. Un desmoder de colores. O sea, vamos a parecer todos que nos vomita un arco iris. Y según Pantone, estos son los colores. Y se los voy a leer porque son muchísimos. Amarillo Illuminating o Amarillo León. Amarillo Neón. ¿Qué león? ¿Qué me pasa? Dios. Azul, Míconos. Verde. Navidad, verde, arbolito o cualquier tonalidad de verde. El verde. Amamos verde. Estas sí son. Fucsia. Pale Rosette. Rosa para toda la vida. Adobe o cualquier tipo de color marrón o camel. Va a estar muy, muy de moda. Rojo. ¿Qué apunte aquí? Rodonite. Y azul Spring Lake. Entre otros muchos más. Tendencia número tres. Sastredía por todos lados. Y esta es una de mis tendencias favoritas porque yo. Ver un buen traje, un buen saco, una buena estructura. A mí eso me pone loca. Lo gracioso, no tengo ni uno en mi clóset, pero tampoco parte. Vamos a ver muchas siluetas y muchos elementos estructurados. No solamente en sacos, sino en chaquetas, chalecos e incluso abrigos. And I'm leaving for it. Tendencia número cuatro es el punto. Mucho. En todos lados. O sea, ya no solo en jerseys, sino en conjuntos de dos piezas, faldas, pantalones, chalecos, chaquetas. Todo. El punto es nuestro mejor amigo. ¿Por qué? Porque desde el año pasado hemos ido arrastrando ese sentimiento como que de comodidad. Ya la gente no se quiere vestir como que se sientan amarrados, sino al contrario. Quieren algo cómodo, quieren algo simple, algo rápido, algo sencillo. El punto es tu mejor amigo. La tendencia número cinco está muy relacionada con la que les dije al principio. Que les dije que mencionaba los años 20. Y es que en esta season, los años 20 vienen con toda. O sea, ellos dijeron, I'm back bitches. Y lo que vienen ahora son los vestidos flopper. Sedas, encajes, con abrigos, con muchas capas. Todo menos la moto que está pasando ahorita ya abajo. Vamos, que es el típico vestido lencero, pero llevado como al borde de la locura. Y lo amo. Tendencia número seis. Ropa acolchada. Sí, desde el año pasado hemos visto mucho las chaquetas acolchaditas. Este año vienen todo. Falas, chalecos, chaquetas, obviamente abrigos, camisas. En todo, lo vamos a ver en todo, en absolutamente todo. ¿Por qué? No lo sé, pero me encanta. La tendencia número siete. La reinvención del crop top. El crop top llegó para quedarse. Para vivir con nosotros. Y no lo vamos a ver solamente en topsitos, camisas. No, no, no. Chaquetas, trajes, abrigos. Todo crop top. O sea, este año queremos todo corto. Queremos enseñar piel en la época en la que menos se puede enseñar. Pues, eso es lo que vamos a hacer. Número nueve. Comodidad, but make it, alta costura. Sacos, chaquetas, abrigos. Todo lo que ya estamos acostumbrados a ver en invierno y en otoño. Pero muchísimo más estilizado sin perder la comodidad que estamos buscando. Ahí está el truco. Vamos a ver este tipo de fantasías. Y yo, por favor, alguien me va a decir de verdad, honestamente, que el verano es mejor que el otoño y el invierno. No le voy a creer. No le voy a creer. No gaste su tiempo. Siga adelante. Tendencia número nueve. El traje de abrigo. Jessica, ¿qué estás hablando? Estamos acostumbrados a ver un traje de saco y pantalón de vestir de toda la vida. Pero este año vamos a tener una mezcla fantasiosa, maravillosa, espectacular. De el saco del traje, pero largo, como un abrigo. O sea, lo amo. Y encima viene acompañado de pantalones palazú, de pantalones con cintura paperback, cualquier tipo de pantalón de vestir, obviamente. Muchas faldas. ¿Por qué ponerte dos capas cuando te puedes poner solamente una? Gracias. Comodidad. Tendencia número diez. Vuelven con furia los estampados y la logomanía. Y no estamos hablando de estampados chiquitos como esto. Se pusieron salvajes. La gente se volvió loca. Estampados gigantes, geométricos, de animal print, rombos, flores. O sea, todo lo que tú puedas estampar y que sea así de tamaño, es lo que vamos a ver este año. La número once y una de las que probablemente más me va a costar, aunque me gusta verlo en los demás, es el Raw Denim. ¿Qué es eso? Pues el denim, pero natural. O sea, sin haber pasado por ningún tipo de coloración y proceso ni nada. O sea, el denim oscuro ese que todo el mundo ama y que sea espectacular. Vale, pues eso en un total look espectacular, divino, maravilloso, sí lo hagan. Si lo hagan, si lo tienen, hágalo. Porque se ve, honestamente se ve, bien perro, como dicen en Johanna Sufi. La número doce. ¿Moda, utility o de inspiración worker? Chaquetas, monos, pantalones cargos. Todo lo que solíamos ver en uniformes de workers. Mucha moda militar. No sé cómo explicarlo, pero lo amo. Especialmente los monos. ¿Ustedes saben que yo soy la loca de los monos? Quiero diez mil, oh, pavo. La trece y la catorce me dan mucha risa. Porque, o sea, estamos en otoño, se supone que tiene que hacer frío. En invierno, nieva. Y, pues, la tendencia para esta season son los cutouts. O sea, ropa cortada por todos lados. Ropa con huecos. Mor, si está haciendo frío, ¿cómo quieres que me ponga una ropa con hueco? No nos importa. Esa es la tendencia. Y la otra son todos los cortes mini. Mini faldas. Mini vestidos. En invierno. Menos mal que decirte la ropa térmica porque... Si no, no podríamos estar en la moda. Pero sí, viene todo lo que tenga que ver con cutouts. Ropa simétrica. Que ya lo vimos mucho en verano. Pues ahora lo vamos a seguir viendo. Pero en invierno. Cosa que ya les dije que me parece un poquito así como que, güey. ¿Por qué? Pero lo vamos a ver. Ni modo. Tocó. Y por último, la tendencia número 15. Los zapatos college. Mi madre siempre quiso que yo para el colegio me pusiera esos zapatos. Y yo y qué. Girl, I'm not going to do that. O sea, los odiaba. Buscaba la manera en la que pudiese evitar a toda costa ponerme esos zapatos. Pues ahora quiero todos. Todos. Mocasines. Con trenzas. Todos rústicos. Suelas tracks. Suelas tracks. Sin la S. Sorry. Vienen las botas altas. Muy altas. XL. Maravilla. Mart. O sea, amo. Que combina muy bien con toda la tendencia de los cortes mini. Porque al final lo que vas a mostrar de pierna es que sí esto, pues. Entonces, nos viene bastante bien. Y honestamente, estoy living con eso. Mi mamá cuando verá que me compre esos zapatos, pues. Me va a decir. ¿Quién eres? Como me dice siempre que me pongo algo que ella pensó que nunca me iba a poner. Así que sí. Estas son las tendencias para este nuevo otoño-invierno. Que la tendencia no es como que te tienes que poner esto sí o sí. Porque si no, no estás a la moda. No, lo puedes adaptar. O sea, esa es la idea. Que juegues con lo que te está ofreciendo la moda. O con lo que te van a ofrecer las tiendas. Y que lo puedas adaptar a tu estilo y a tu manera de llevarlo. Así que. Nada. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Es un video súper mega rápido. Para ver si por fin le voy a hacer un video de menos de 20 minutos en este canal. Y pues nada. Déjame en los comentarios cuál es tu tendencia favorita. Cómo las combinarías. Cómo las usarías. Si de plano no te gusta ninguna. O si crees que me estoy volviendo loca. Que probablemente. Y pues eso. No te vayas. Por favor. Sin suscribirte en el botón que aparece en la parte de abajo. Y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos. Sin dejarme un like y sin compartirlo con tus amigos, con tu familia, con tu gato, con quien tú quieras. Con el gato de tu vecina que viene para acá para que tú le des comida. También compártelo con él por favor. Y pues eso. Te dejo linkeadas en la cajita de la descripción. Todas, todas mis redes sociales. Especialmente Instagram. Donde estoy todo el día fastidiando. Y dando por culo. Así que eso. Espero que vayas a quererme por ahí también. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.